Esta parte creo que es la más fácil de todo el juego Gran mis arreglados, 50 besitos, el 3 tiene que ser sí o sí, güey Ay, señor, ay, señor No se puede, tío Viene lo chido, Tim Que como carne seca Ah, lo chido va a ser cuando lleguemos a partes nuevas Go Entonces, ¿esta qué parte era, profe? ¿No se acuerda? No, no, no me acuerdo, güey ¿Ya se me olvidó? Sí, ya se me olvidó, güey El nombre de los pueblos, de las ciudades Se parece a Perú, güey Vamos, luego, luego en este Ah, bueno, cárgueme, amigos Este, falta el profe Pues dice que lo tiene que jalar también puños ¿Qué? ¿Tres? Ay, no, mis perros en el medio Tres Yo decía, ando muy relajado Ay, Zafirito Se me hacía muy, muy difícil Ay, Zafirito Ay, acaba de llegar un pinche billetudo al canal Ah, hombre, easy, güey Ah, no, no, güey El Zafiro parecía trompo en esa parte Vamos, Tim La vez pasada Ese es el pasado, mi amor Soy un hombre nuevo ¿Ya agarraste coordinación bonita? Mano, ojo, ¿sí? Ok, ¿y dónde está que sigue? Ay, güey Aquí es directo, ¿verdad? Sí Sí Tres Vámonos, 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 team Hombre, tú, qué fácil, ¿eh? Várate para la verga Hasta parecen profesionales La neta, sí Nos quedan algunos miembros del equipo, ¿eh? Pero David, defínate, güey ¿De qué, de qué, perdón? Es que estaba contando cuando me amenazaron de muerte en Facebook por no comprar un Funko a un precio ¿Qué? ¿Cómo? ¿Un Funko? Un Funko A la verga En el marketplace de Facebook, sí, güey, se ponen pesados de repente Venga Eh, la CDMX está dura Ay, espérese Cuenta, güey, cuenta, cuenta Se cayó mi niño, espérame, espérame No, pues nomás un día un güey, este, me ofreció un Funko Le dije, ah, no, pues, este, te doy tanto, ¿no? No, que no, que no sé qué Y a los dos días de que lo dejé en visto me empezó a amenazar No, te voy a encontrar y no sé qué, no sé cuánto Ok Me empezó a decir a mis familiares de Facebook Y yo así de verga Pero pues, esos son compas, ¿no? Que pues ahí ponías de familiares hace un chingo Y ya Entonces me quité mi apellido de Facebook Por cualquier cosa Tres A la verga ¿Qué es que estás haciendo, hijo de la verga? Agárrate, agárrate, agárrate Agárrate, profequeate Ahí está, ahí está Verga, Saffiro Saffiro Saffiro, salteíse con alguna otra madre, güey Tranquilo, tranquilo, lo tenemos Sí, bien Güey, ¿qué puedo con este juego? No, ahora sí no fue mi culpa, güey Tres Acércate a mi niño, acércate a mi niño Mi niño, mi niño No mames, güey Güey, te juro que no con mi culpa se ve este, lo juro, güey Ay, los lasers de verga, güey Ay, qué puta madre Ay, ahí quedó Ay, igual no se mueven Este no, pero más adelante sí Acércate Ay, 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 ay No estén nerviosas, bonitas Cuidado, aguanta Buena Hombre, yo lo más largo que se pueda, güey Ay, profe Profe, anda Anda, anda carioso, eh ¿Cómo? Profe Qué pedo, profe Anda, anda pesa No va, güey Ahora, Golosa Te hablo del salto El salto más largo Ahora tengo que especificar, güey Sí, profe Sí, siempre No va Una chaquetita, profe No me han antojado A ver, vamos De una Tres No salta, eh Sí, tres Venga Ay, me espanté A la roja Ay A la blanca A la roja A la roja A la blanca A la azul Venga A la maderita Buenísimo Vamos Venga, parecemos Ahora nos siguen unos ventiladores, ¿no? Parecemos pinches ninjas, güey, eh Saltando por los techos Sí, güey Jaleme Ahí está Ok El único que lo puede jalar creo que es el Davy Eh Ahora A ver, espérense Igual Lleva la neta paso, güey Ahí viene el otro Vuelvo, güey Que si me jalas El otro Ahí está Eso Mira Ay, qué hombres Los abaniquitos y luego Va Cuidado Tres Llegas de un putazo Cae más, cae más, cae más Vamos Que se mueva, acuérdense ¿Sí? Hace poquito ¿Estas qué son, profe? No, ni idea, eh No sé Como platitos, yo creo No sé Son platos de madera Ajá Se la peló el profe Pues sí, la más fácil Y aquí qué A poco de Llegamos Ay, ay, ay La tablita Saltara la caja Ah, sí No me acordaba No me acordaba Piense, güey Míralo Te están mamando, güey Nos bajamos Nos vamos, nos vamos, nos vamos, chaval No, no, no No, no, no Regreses, regreses Bájate, bájate, bájate Bájate Ok, subas otra vez Stop ¿Dónde está la paciencia? Apenas llevamos dos horas Tapas de jajones puede ser, eh De los barrilos donde se hace el saque también, güey Puede ser Go, go, go Verga Verga, qué pedo conmigo, espérame No se agarra, no Regreses, 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 regreses No, por qué Güey, pero no se agarró el profe No se agarró, pero no se agarró Pero lo podemos llevar, o sea, no pasa nada No, no, de pedo, ni de pedo, güey Si se cae uno, no pasa nada Después cuando se caen dos ¿Pero sí puede brincar el labio en que me llegue de peso? Sí Me estaba jalando, me estaba jalando Ajá, yo lo jalaba, güey Sí Yo creo que nos íbamos a caer, güey, lo mejor voy a regresarnos Sí, 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 es todo A ver, va, va, ahora sí Brinco con todo, ¿eh? ¿Dónde está? Go, go, go Va Va Ahí está Eso Ay, yo siento Ahí está Double jump Si eso no fue double jump Hijo de la brega Tomás no llegue No, pero ese es tu sobrenombre, güey Vámonos, vámonos, vámonos Ah, cierto Vámonos, vámonos, vámonos Buena Ok Uy, creo que aquí está complicado adelante, ¿no? Si ya va a correr de esta parte, güey Pues más o menos Vamos por este lado Salto de una, ajá Ok, pónganse Ya Tres Ok, saltamos Nos esperamos, nos esperamos, nos esperamos Nos esperamos, nos esperamos Entonces, si dice que me espere, avanzo, ¿no? Ajá Es lo contrario Ok, aquí nos espera Ok, ok, ok Ok, saltamos para allá Tres Ay, yo otro Júntense, 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 júntense Vamos, aquí estamos Tres Ay, Diosito Venga, güey Se vienen las trajineras de la muerte Sí, in the tree, we trust ¿Cuál? Ah, ya, ya, ya Ah, ya no se mueven tanto, güey A ver, espame, brinco Ah, no se fueron de huevos, güey Van de haber quitado ¡Ah, la verga! Espérense, espérense ¿Por qué no salto? ¿Por qué me siguieron, güey? ¡Pues síganle, verga! Ahí está Ok, está fluido, eh Fluido Va la cosa Aquí viene el faulo Oh, siguen dando vueltas Otra vuelta Otra vuelta, güey A mí también me calaban de regreso Ok, espérate Tengo que ir yo en medio Acérquete, acérquete Más, güey Eso Vale, profe Yo hago el de exterior y Espérate, es que Ahí Tú préndelo, David Yo, 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 sí No, espérense, espérense Ándale, David Métete y cagala Ahí está Ahí está No, pues me estás jalando Víralo Míralo, míralo Activa, activa ese que falta, güey ¿Ya te puedes salir, no? No, espérame Ahí voy, voy, voy Ahí también salgo Ahí estoy Ahí está Ahí está Están de la verga, güey Ahí está, ahí está Ok Aquí era Con saltitos hasta el centro Saltitos para el centro Ahí está Pero, pues Acérquete, Zofiro Luego ahí son cuatro Espérate Ay Y si saltamos los cuatro al centro Chingue su madre, güey No, no, no Espera Ok, vamos al que sigue Dos Y aquí yo me tengo que quedar al centro A ver, espérate, Zofiro Órale, va Ok Vale Yo no la pago Ah, espérate Espérate, espérate Aprovechame que estás ahí Ahí, ahí Y el otro Ahí está ¿Te faltan los arca? Ahí está Ahí está Ahí está Ah, sí, es cierto que esta mamá era así tipo Fall Guys ¡Hola, verga! Pensé que no llegamos, güey No se espante, profe No se espante, profe Tranquilo, my teacher ¿Cómo man? ¿Te volteará por completo, güey? ¿Quién sabe? No lo quiero averiguar Nada de creer Ok ¿Qué importo? Tartito Buena Vamos al remolino de la muerte Ah, el remolino Está mamada A ver, pénganse Creo que ya le bajaron la velocidad, eh ¿Sí? Ok Tres Ah, yo lo sigo viendo igual, güey ¿Esta igual? Sí, güey No sé No confiaré mucho en mi vista, güey Saltamos al palo de la izquierda Tres Vale ¿Al del final, no? ¿De una? ¿Al final? No, al del final Al segundo Ajá Penúltimo Sí, penúltimo Ajá Tres Bueno, brincale, brincale Brincale Pero me deja agarrar a este verga Sí Vete, güey Ahí está, profe Ahí está, profe Eso Qué buena, eh Qué buena salvarla, güey Ok ¿Hasta el fondo, o a...? Eh... No, al que sigue, güey Oh, no, hasta el fondo Echa de su madre Ok Tres Ahí está Buenísimo ¡Hala! Qué buenos son Ay, señor Ay, qué hombre Viene esta madre con calmita y salivita, güey Sí Vamos El tres, por favor, que no haga falta el tres Hay un flip de eso Ok Sí Tres Uy Uy, cabrón Sí, yo también la vi, Lerro Tres Me da culito, güey La negra ¿Para qué quieres? Tres Agarren a ese, verga Afir, ven acá Vamos, tres Ahí está Buena Aquí Aquí hacemos el skip, ¿no? Ajá, la heroica Son a los jarrones, ¿no? Sí Sí, güey Acá, güey Ok Tres ¿Eh? Hola, a ver, ¿qué? ¿Qué está pasando? Para acá, para acá, para acá No, espérame No te muevas, no te muevas Mueve, entonces estamos Vente, salte, salte Está agogueado, güey ¿Qué está pasando? Todos flotan ¡Hala, verga! Ustedes no lo veían así como que brincan No, güey No, güey No, güey No, güey No, güey No, güey Sí, güey Duro Ok, tres Güey A la Acuérdense Acuérdense que esa barde es para escalar, ¿eh? Gracias Ah, ok Ah, ya lo pusieron más fácil Sí, sí, sí Eso no estaba Pasa lo que nos pasó Ya, ya, ya Cuando lo jugamos por última vez fue cuando lo cambiaron Pero alguien que le apunte, güey Le pones todo, ¿sabes? Creo que ahí está Vamos Ahí está, acá Ahí está Güey, ya lo murieron Ahí está, ahí está Vámonos No, 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 no No Ok No se la crean, güey Ahí lo murieron, güey No, hombre, espérense Profe, ya, ya no sé si es por pánico Un poquito más, poquito más Ahí mero Ahí mero, ahí mero Ahí mero Vamos Llegamos, eh ¿Hasta arriba? Claro que ya A la verga Ay, ay Güey, no Bueno Bueno, cada quien escale por donde quiera No, se le eche el pinche huevo Mira Mira, cada uno de Estados Unidos Hasta lo más sencillo Es un desvergue Ahí está, ahí está Ok, tres Buena Este equipo representa mis neuronas Tres Y aquí ya se pone No, sí Y aquí ya se pone Un poquito más Dificilón, güey Tres 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 Ok, espérense, espérense Tres Ajá ¿Cómo va el orden acá? Creo que Primero el de allá, ¿no? ¿Este primero, no? Ay Mira ¿Enfrente derecha? No me acuerdo, güey Era este Bueno, puchile No No Frente derecha Frente derecha Y luego este de acá No No Creo que era este, ¿no? ¿No es el que es en diagonal? Ajá, en diagonal Acá, acá Ahí está Y luego este, ¿no? Sí Ahí está Ajá Grande el team Buenísimo 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 Saluditos Tres 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 Ay, como le saltan con prisa Ay Con seguridad Ok Cuando vayan en medio Tres 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 ¿Cómo van los nervios, baby? ¿Cómo van qué? ¿Cómo van los nervios, mi amor? ¿Cómo van los nervios, mi amor? No, no hay, no hay, no hay, no hay Ya no hay, no hay, no hay Ya no hay, ok, qué bueno, eh Ah, tío Esto ya es terreno conocido, güey No habido, no habido doble jump ni nada, eh No, no Ok ¿Qué hay? Ahí ¿Cuál vas a demostrar de aquí? ¿Para la caja, no? ¿Para la de enfrente? O sea, no saltábamos en diagonal a la piedra y luego a la caja Sí Tres Caja Va A la otra caja, ¿no? De una a la otra caja, ¿no? Sí, sí llegamos, sí llegamos ¿De una? Sí, sí llegamos Creo que sí Ni de pedo llegamos a la otra caja No, sí llegamos Sí llegamos, güey No mames, no llegamos Bueno Claro que sí Ahí va, esperen el En el challenger Tres El del foco ¡Oh! Sí llegamos, sí llegamos Sí llegamos Sí llegamos Ay Falta, falta el profe Ahí voy, voy Profe No le he hecho ganas para saltar Ahí está, ahí está, ahí está A la cabeza del güey este, ¿no? Sí Sí Dale, tres Y ahora la caja En caja Ok Ahí está Tres Buena Llegamos a la otra caja Sí 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 Ok Tres Ahí está Buena Ahora sí Ok Tres Ya Eso Uy Ah Te deja la fotito, ¿no? Sí, ve Paciencia, paciencia Fuego, hielo, hielo Fuego, fuego, hielo Fuego, hielo Ok Muy bien Entonces, hielo, fuego, fuego Hielo, hielo Ok Tres Va hielo, tres Otra vez hielo Tres Fuego, tres Otra vez fuego Tres Eh No hay alguien Otra vez hielo Tres Fuego Tres Hielo Tres Vámonos a la carroza Anda Véanlo Y qué buenos somos Tú, cabrón Qué pedo Que nos lleven Qué bonito, eh Qué bonito, Team Planeta Se están rifando Y sin errores ni nada Hay que tirarnos Para ponerle tensión al asunto Toma Y si no, güey Vámonos, Team Ay, acaba de llegar un pinche de YouTube al canal Verga, güey Nos sacamos al terreno de chidi En la que sigue saltamos Va Ay, acaba de llegar un pinche de YouTube al canal Y ahora es En esta, ¿no? ¿Aquí no? Aquí, aquí sí No, no, no Ya no, ya no Manuera Ya no, ya no Ok, ya vi Es cuando estamos arriba y estamos de abajo, ¿no? Sí, es cuando estamos arriba Ahora sí en esta, güey Tres Buena Tres Ok Ok, hay que caer aquí enfrentito Tres Ah, ok, ya No, hombre, tú qué fácil Lo vas a ver, Team Tres Así, ¿eh? Uy Aquí sí llegábamos ¿Cómo lo barrilito? ¿Cómo lo hacíamos para llegar? ¿Sí llegábamos directo o no? No, 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 no ¿No lo logramos? Nos quedábamos cerca, nada más Ok Tres 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 Acuérdense que aquí era una textura de la trunca ¿Cuál era? La de medio, ¿no? La que no estaba Sí Nos caímos ahí Sí Es una mamada, güey Fue hermoso Ok Tres Uf Viene la... ¿Sí? Ah, el salto Ah, ya, ya, ya Ah, la verga Ya, ya me acordé de ese Tres No, David No llegué No llegué No llegué No llegué Não llegué No llegué Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame, espérame Papá No jale, mi niño No jale, mi niño Se me olvidó que estaba el palito, güey Eso, eso, eso Sí Esperáme, esperáme Chá�'re Qué verdad Nada más Chávamos Uh Me jalo, me jalo, me jalo. Ahí está, ahí está, ahí está. Profe, 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 profe. Me he caído, me he jalado. Ahí está, ahí está. Ahí está, profe. Eso va a ser profe. ¿No puedes jalar a tu Zafiro por ahí? No, yo lo estoy jalando. Eres tú. No, no se caigan, por favor. Ahí está, ahí está, ahí está. Listo, bueno. Buen alca. Aguanten aquí. La que sigue, la que sigue. Sí, güey. Vámonos. Ahí va, ahí va. Tres. Aquí nos esperamos, igual nos pegó. Sí, güey. Y el salto es al otro, al... Al de la derecha, ¿ya lo viste? Sí, ya, ya. Dale, espérate. Otra vuelta, pero me gustó. Sí. El arecito está rico aquí arriba, güey. Están muy distraídos, Tim. No les quiere molestar. Ajá. Tres. Qué buena. Y ahora sí, de un putazo, llegamos allá, ¿no? A la derecha, ¿no? A la derecha, sí. Tres. Tres. Ah, verga. Buena. Vamos, tres. Ahora como que te avienta mucho más, ¿no? Tres. Que allí vinca, bro. Es que no está tan alto tampoco, güey. Tres. Tres. Aquí desde el segundo podemos subir hasta arriba, eh. Dale. Tres. ¡A la verga! Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Capón. Perdón. Bueno, bueno, bueno. El doble yoma, ahora. David, dale ese cuerpo. Se me antojó. Se maquilló mi cinto de tigre, güey. Una disculpa. Dicen, yo es hora de volver al almacén. No, no. No, no, no. A la verga. No, no. Ni aunque haya ofertas en el piche al almacén de momento. Tres. Tres. Ah, pues por aquí ya es cerca, ya casi llegamos, ¿no? A donde nos caímos. No estamos tan lejos ya. Ajá. El lásercito ese. Venga, tres. Este pinche láser va a haber que analizarlo muy bien, cabrón. Para no cagarla, güey. ¿Cuál? ¿Y hasta arriba? Sí, güey. El que nos tiró la vez pasada. El que nos tiró la vez pasada. ¿Se puede saltar? Ah, sí es cierto. Nos podemos dos y dos, ¿no? Dos y dos. No, lo ponemos todo hasta la izquierda también. Esa madre lo ponemos todo, todas a la izquierda. True. Este... Y ya nada más nos esperamos a que pasen las púas. Corremos y listo. Ok. Espérame. Espérame. Espérame, espérame, espérame. Espérame, espérame, espérame. ¿Y qué pedo? ¿Por qué no llegué? Espérame. Está. Hay unos veinte metros hacia arriba en la vida real. Cada vez que subo los diez pisos de mi casa, papi. Ah, perro. Y yo aquí viviendo en una caja. Con tu gato. Así es. Ah, una de las que vemos aquí con el barquito este que se desponió. Se desaparece llegando, eh. Cuidado. Yo la cagué aquí. No, no, bonita. Tú nunca la cagas. No digas cosas. Ah, que ya me acordé como que brincaba a la orilla y no brincaba al... Ajá, ahí no brincar. La forma. Hijo de chifuta madre. Ahí está el Zeus. Ya llegamos a lo bueno. Ya, ya, ya. Tío, ¿eso del Zeus y todo ese feo? No, no tanto. Complicado. Chafurra es por el... No, pues esto ya lo pasamos. No, esto ya lo pasamos. ¿Es por la reja o no es por la reja? Ah, no. No, no es por la reja. Esa era experimentación, güey. Yo qué verga iba a saber. A ver, contrólate, niño. Salto. ¿Quién? ¿Yo? Tú, güey. Salta y salta como un puto loquito. Pa' enfrente, pa' enfrente, pa' enfrente. Verga, les digo, güey. Andenla, verga. A ver, quietos, quietos. Mira, quietos y lo primero que haces es no quieto. Se mamó, güey. Nada de acá, güey. Amárralo, amárralo, amárralo. Acerca el profe, que hay que... Profe está yendo al lado contrario este. Tráetelo cortito, güey. Ay, el unicornio. El Pegasus. Ya la verdad, el unicornio. Andale, güey. No hice Hércules, güey. Sorry, sorry, güey. Nunca la vi, la verdad. Se mamó, eh. Arra, arra, el unicornio que no triene el... Los cabellos de Zodiaco, mi niño, se está mamando, eh. Nunca los vi, me creerás, Alka. ¡No mames! Sáquenlo a la verga de este juego. Es la llamada. Yo veía a los Power Rangers. Tres. Lo puedes sacar, ¿qué? La llamada, güey. Aquí enfrente, no, sí. No pégase. No pégase. Ese profe le va a dar una embolia. No, es que no dicen para dónde, güey. A uno. Qué bonita Cancia. Es una inspiradora, güey. Huele a triunfo. Ah, yo le quité la rola, güey. Tres. Ah, pues por este intranquilo, profe. Pues las rolitas están hechas para que... ¿Así? ¿Relajan? Para que te relajen, sí. 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 No mames. La neta, sí huele a victoria, eh. Porque no hemos fallado mucho, güey. Venimos súper tranquilos. Sí. Ya la mojó. Ya la mojó. No, no. Descanso. Descanso 15 minutos. Güey, la acabas de decir tú, güey. La acabas de decir. Tres. Pero lo mío no suena tan mofada como la tuya, güey. Tres. Míralo. Qué, güey. Ok. Se viene el colchoncito. Stop. Stop, güey. Stop, güey. Sí, sí, sí. Lo que le pongo es la música. Subimos muy rápido esta parte, güey. Save and quit. Save, save. Y el problema, güey, ya tenemos callo, güey. Con eso se arma. Tres. Tres. No escucha más. Encela el pulil. Encela el pulil. Encela el pulil. Encela el pulil, tú te dejó. Es escucha. Está una vieja cantando? Sí, ya. Dame un segundo. Un segundo. Pero en esta. Claro que sí, profe. Chuién que sonar. A ver qué al profe le voy a regalar una muñeca inflable. Gente, lo veo medio necesitado. Como la directora viaja mucho O un muñeco, ¿ah? Como que Sí, como que No es muñeco, es muñeco Un muñeconzote Yo lo veo adentro Y entro ¿Cómo fue el de la larga? ¿Ah? ¿Qué fue? ¿Cómo fue este? ¿Está muy larga? No, yo siempre me voy por la más larga O no sé qué Ay Pero yo no le digo mal pedo Qué mal pensados son ustedes Tengo que hablar con propiedad ahora ¿Por qué? No, bueno, sí Ok, Tim, se viene, güey Va A ver Esa no sube, no levanta nada más O nos hace brincar Ya se fue Ya se fue Ya se fue No, güey Se solo está esperando aquí Porque todo lo que toco se va ¿Qué? Súmase, súmase, súmase No, no, no Está mamado y se va tragando Ok, está bien Miendo, güey La caca se ha bocado No, no, güey Ya, ahora ya, güey Acuérdense que estas eran chiquitas, güey Sí, sí A ver, espérate, espérate Corriendo, corriendo chingas Se arma Acabe de comer, espérate Acabe de comer Ya, ya, güey Ya, carne seca Esta ¿Cómo lo vamos a hacer, güey? Encogía Encogía, güey Sí, sí, sí No, pues tres De una 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 Y si alguien se cae, ¿qué hacemos? Nos regresamos, ¿no? Es que según yo la caída no es tan alta Ajá, la caída se queda de equipo luego Ajá Pero nadie se va a caer, Capón Confía en el equipo Sí, sí, sí Venga No, no, no Yo no me estaba Falta esa confianza Ahí como que no noto la confianza Dale Tres ¿Quieres sentir la confianza, profe? Increíble A la verga, Tim No, no, mames No, no, mames El teguino 27 minutos No, no, no A su puta madre O lo pusieron muy fácil ya O ya somos muy buenos No, no, no sé, mamá No, ya, ya, ya Ay, profe ¿Qué pasó, profe? Perdimos al guanqueño Espérate, güey, espérate Por eso, profe Véngase Güey, ¿nadie brincó? ¿Culones? Brincamos todos Pero como se debía A ver Era para la izquierda Para la izquierda Alíneale esa madre Y un poquito más, ¿no? Un pelín más Ahí No, se pasó Ahí, ahí me rogó Vámonos ahí A ver Espérate, espérate Ahí está Ay, mi David Ay, profe Mami, mi niño Te mamás Ay, mi profesor Mi profesor Aquí no hay nada, ¿no hay peligro? Nada Saluditos Y al profe Sí, sí la quieren mofar, ¿eh? No, ya no he dicho nada Ya no he dicho nada Apuesto puntos en el canal El Alca, ¿verdad, profe? Díganme la verdad No, 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 no Yo creo que el profe Quiere convivir más con nosotros Y no la quiere acabar Tres Salto No, espérate No, espérate No había visto, papi Ay, 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 ay No, 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 no No, no, no Esta parte ya la pasamos Sí, pero no había visto Para dónde era el salto, güey Ay, señor Ok, el salto es para adelante, profe ¿Verdad? Sí, 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 ahora sí Sin ship, sin ship No, 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 sin ship Ok, lo más corto, ¿ah? Lo más corto Sí Déjame hacer que también yo Ok Ahí, ya Tres Uy, Zafiru, Zafiru, Zafiru Jálalo, jálalo, jálalo Jálalo en lo que yo mantenga el equilibrio Ahí está, buena Buena Aquí al final No, no, perdón, Tim Pasa nada, pasa nada No veo, no veo Es igual, ¿eh? Igual Ahí, ya Ok Tres Uy, está Agárralo, profe Agárralo, profe Esta, esta, esta Ya la jale, ya la jale Ya la jale, ya la jale Buena Buena, buena, buena Acábanos Ay Esta sí es con ship, ¿no? No Sí, creo que sí, güey Podemos apuntarla al borde Sí, es igual, es igual Es igual Sin ship, sin ship Ok Ahora le va Tres Uy, está Uy, Diosito Ok, ok Chill, 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 chill Ahora sí vamos al de este Ok Tres Ay, el borde, el borde Está bien Ay, mis bordes Ay, mis bordes Buena Ok, buena, buena Son buenísimos, Tim Son buenísimos, ¿eh? Acá a la izquierda, ¿no? Hacia acá Espera acá, espera acá Ay, Dios Es como la lino, ¿no? La, la, la El videojuego de Super Nintendo, güey Tres A ver, el sacan a la roca Que es, profe, no mames Sí Ese está bueno Tres Uy Ok Se mueve esta madre Y saltamos a la otra Ok Tres Ay, güey Salten Venga ¿Quién está gritando, güey? ¿Gritando? Es del juego, ¿no? Es del juego, ¿no? Sí, güey Sí, güey Sí, sí, sí A la izquierda salen tres pendejos que se caen Ay, sí Nos vamos a ver nosotros ahorita No digas eso, bonita No, otro que ya la mufa Gente Ok ¿Va a ser doble salto? ¿De una o qué? Sí, güey De una Ok Tres No es mufa No es mufa No es mufa No es mufa A la verga No se ponga nerviudo, profe Usted puede No, no, no Pégate, Zafiro No, no Ok, salto primero Ay, me pegó aquí bonita Ok Ok Dale, profe, dale Eso Ok A la verga Sí, llegamos Ah, sí, llegamos Sí, van los tres Ok Todos damos tiempo Ah, está muy lejos, ¿no? Es con shift Sí, sí, sí Ok Tres Cuidado, cuidado Ok, voy primero Ay, míralos nada más Qué habilidad ¿Estamos a la mano? ¿Qué no? A la manita No, no, no Yo digo que los seis, ¿no? Los seis Ok, vamos para los seis Yo no he probado si la mano tiene textura o terrestre Puede ser, güey Puede ser Ok, tres Igual es una trampa Para que, mira, esos güey se van a confiar Y no le tienen Sí, saltas ahí Puma, pases en el infierno de repente No mames ¿Y sí? Sí te creo que pueda pasar Sí, pues en el óleo Así le decían los pobleros ¿Y qué dicen los chas? ¿Van a confiar o no confiar, eh? Muy filosos, eh ¿Cómo escribieron las apuestas, Capón? En tu canal, güey No sé Estoy concentrado en esta mamada Hay gente festejando Hay gente que dice No se caen No se caen No confiose Sí confiose Porque una huevo A la verga ¿Qué pedo? Y aquí nos tira, ¿no? Esta mamada Sí, pero Para enfrentar Así, pum Mucha gente con C hoy Qué bueno, güey ¿Y ahora? ¿Qué estás comiendo, güey? Carnita seca Ah, la carnita seca ¿Es la de... La que está ahí por el Pampas de Brasil? No, hombre No, ya, ya No, esta es de leche y vi, güey Pero como que la gringaron Y le meten sabores acá Ah, qué rico, güey Sí, tricos o madrecitas así Está buena Ya Está buena Nada más que tiene un vergo de ajú, güey Va a tener unos pedones al rato Tres ¡Oh, gedión, güey! Sí, gedión, güey Tres Asesina seca Asesina seca Tres Ahí ven, asesina y asesina Tres Oye, que sea un pueblo No significa que maten Tres O sea, sí, pero no Nomás, no acaban de encontrar Una poza No sé qué Con un chingo de rata No sé Sí, güey ¿Cómo ves? Sí ¿En mi rancho? Tres Sí, güey Ay Se desapareció Sí, entre chilpancinos Y otra pinche Y otro lugar, güey O sea, sí, pero no es porque haya sido un pueblo, eh Aquí es Estamos avanzando, güey No es para el otro lado, ¿no? Ah, no, sí, ahí viene Ah, ya vi Se regresa, la madre está Sí, acuérdense que se regresa, güey Tres 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 Espérate, espérate Hasta que todos estemos de frente Espérate Zafiro Ahí Ok Verga, ahí está Va, tres Ok Le brincamos Nos aventamos Sí, nos dejamos caer Ajá Ahí está Al vacío, va Le brincamos a la verga Ya Vámonos ¡Qué buena! ¡Ah! ¿Recuerdan cómo era aquí? No Qué recuerdos Qué recuerdos Sí, me acuerdo Era la El tercero es libre, ¿no? Tercero es libre Ah, a ver Hágase para acá Hágase para acá De ese lado se ve mejor El tercero es libre El quinto Y el Tercero Aquí es rápido Uno, dos Y esperamos El tercero El tercero De ahí vemos Ajá Un pequeño break Sí Sí Sí, es el tercero El quinto Y el séptimo Bueno, si ustedes dicen El tercero nos paramos entonces Sí Ah, pero podemos saltar a este de enfrente de una No hay pedo ¿Cómo? No pasa encima de este De una, de una Tres, tres No mames Brinca, 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 brinca No, no Caemos aquí, caemos aquí, caemos aquí Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos A la verga No brincaron Estaban esperando el tres ¿Alguien se quedó? ¿Alguien se quedó? Como que alguien choqueó ahí, güey Ajá Sí No esperaron El tres Y por poquito llegamos Mira, podemos atar al que justo está enfrente de nosotros Nos esperamos a que pase enfrente Y ahora sí Oye, en esta casita no habrá algo, güey A ver, espérame Échame A ver, colgarte A ver, a ver No, mejorámonos el cara No, aparte no puedes bajar, güey Estoy checando, güey No, no hay nada, güey Vámonos Ya, la verdad, güey, nos tiraste para checar la casa No, eso fue poco, güey No, eso fue poco, gente Eso caer no fue, güey Vale, tres Si no, eso no cuenta, eso no cuenta No Ay, otra vez este brinco Estamos, estamos a putos Tres mil metros Ustedes por diez metros Lo hacen de pedo No, mami Ok Pégate, Zafiro Así hemos pegado, bonita Espérame, espérame, espérame Déjame acerco más A la orillita Pégate, David Pégate, Zafiro Ok Espérame, espérame, espérame Ahí está Tres Ahí está Ay, Diosito Pégate, Zafiro Ahora sí Buena Venga, güey No, hombre, tú reíces Menos otros cinco años de vida No sé, brinco Más de los tres ¿Qué? Tres Esos brincos largos sí Hacían caer en palitos Sí Sí, eso sí Te cae en el palito No te gusta caer en el palito, David No me gusta Sí, deberían poner un mínimo de metros en el vicio, gente Porque esa caída no es una mamada Vamos, Tim Es que nos gustó el Zeus por eso Sí, voy a decir, está chingado el viaje en el rayito Esa es lo mejor del game, gente, de esta madre Ahí está Dos bates Aquí está en corto ya Seguí en el almacén, no, man A ver, entonces con esa madre O sea, desde el primer tres saltamos Luego, luego quieren que cuente Tres Como vean, yo no tengo inconveniente Tres O sea, a ver, nos subimos al primero Y le digo que si cuentes los O sea, cuentes tres Los otros dos, ok Tres Ajá, justo en cuanto pase enfrente la paleta esa Ok, tres Va Lo timeé, entonces Vale Sí Sí, mi amor Sí A su onda han llegado De hecho, por aquí nos quedó la vez pasada Adelante Arribita 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 Pero la vez pasada que llevamos como cuatro horas, ¿no? ¿Dónde están esos lásers? Ahí, ¿dónde están esos lásers? Llevamos un chingo, güey Estás llevamos más fluidos Sí, podemos caer muy largas Ok, brinquito Vámonos Brinquito, ¿no? Tres No habrá vicio No, no, no hay vicio Esperamos aquí en el Enfrente Va, tres Aquí nos quedamos Va Ok, aquí después Tres Tres Nos esperamos, va Ahí está Y luego en el quinto Ok Aquí en el quinto Uno Cuando pase enfrente de nosotros Tres Tres No mames Profe Profe Ay, Diosito santo Profe Y entra en la pinche brújula Bien quebrada la verga, profe De repente Se fue para allá No me sé que llegaron 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 Se fue Se fue a la verga, güey Ok Y aquí Zapiro Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Ah, sí El cual a la derecha Profe Es la derecha en corto, ¿no? Sí, sí, sí Uno, dos Es salto izquierda, profe Salto izquierda Y de ahí salto derecha Uno, dos, uno, dos Ok Dale Espérense, aguanten Aguanten, yo les digo La que sigue, la que sigue Yo les digo La que sigue, la que sigue Ok Tres No vaya a saltar al vacío, profe Tres No esperamos Buena, qué buena, chaval No esperamos, no esperamos Espérate, espérate Espérate, espérate Ya Ok, otra Otra, otra Otra, otra Tres Correle, profe Correle, profe Aquí, güey Ya ni está, güey Cala, güey Sí, desconfiguró el profe Sí Piches lentos Piches lentos, güey No mames Ahí está bien apuntado Supongo Sí Sí A ver Ahí mero, ¿no? Sí, sí, sí Sí Dale Ahí Ahí, ahí Lo movieron, ahí Sí, ahí está bien apuntado Ok, ok, va Merga, no lo sé, güey Alcabente No Correle Sí, ya está bien Ahí está, ahí ya está bien Mero, 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 sí Ay, el toque No, yo no quiero falles, güey En esta mamada El toque Uy What? Qué verga, apérate Me huyé Ahí está Ahí está Eh, tres 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 A ver Dejenla, acomodo Aquí, aquí, güey Te sabes Te sabes el hack A ver El challenger, güey A ver, quiten la cadena Aquí fue donde nos caímos, chat La vez pasada Quiten la cadena La cadena zafira, ¿no? Para que nos, este Se goyó Ah, mira Ya la moví Pues sí No, no, no Oye, pero Aquí nada más Pues llegamos corriendo Sin pedos Ajá Nada más cuando La vez que yo dije La pasé así Ok Va, pues Cuando esa madre Correríamos ahí Cuando vaya de regreso Para allá Ajá Nos podemos acercar Nos podemos acercar Lo más que podamos Ok, ya Cuidado 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 Y ya cuando se vaya Para allá Corremos Ok, espera 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 Acércate Más cerca, ¿no? No, no Tiene que correr Nada más Ahí, ahí, ahí Nada más es correr Va Sí, espera Espera, espera Espera Tú dices tres, Capón Tres, tres, tres A la verga Tres, tres, tres Tres, tres, tres Tres, tres, tres Tres, tres, tres Tranqui Ok, salto a la derecha La derecha, la derecha Tres Y ya estás corriendo Llevas adelante Como cinco metros Y aquí Me juego A ver Ya No, ya te pasaste ¿Me pasé? No, no hay problema Ah, es que no había visto la otra Ah, es que no había visto la otra Es una cerquita aquí Es en el propio Se va a su casa Es que dice Tres Pero ya va corriendo adelante Lojete, güey Ahí, ¿no? Ahí está Ahí está ¿Mero? Ok, a ver Tres Ahí está Tres A la verga Sí, sí Llegamos Sí, tres Pues nada Tres No vuelten para abajo, Tim No, no, no Tres Uy, cabrón Tres 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 Es que está mamadísimo, güey Son los años Los años Que van a traer al viejito Sí, güey Tres Hay gigantes al infierno Que ustedes Ya no jalará la rodilla Pero De que trae fuerza Trae fuerza ¿Nos podemos meter al agua? Sí, sí Aquí ya nos tiene que guiar Zafiro, güey Porque ya sepa Aquí, aquí No se vayan a salir de Es como un tobogán Pero no tiene No tiene orillas No tiene orillas Ah, su puta Madre Aquí nada más Quédense en el centro Quédense en el centro Ay, ya, ya No veo Verga Verga, verga ¿Voy flotando o qué? O sea, ¿cómo? Sí Dentro del tubo Dentro del tubo Dentro del tubo Sí, ya Ya No hay tubo, pues Tal cual No hay tubo, güey No hay tubo, ya Ya, ya No sé cómo explicarlo Por poquito me va para abajo Es el sin orillas, güey Prof, le estoy viendo las patas nomás Es el sin orillas Sí Ok Ahí está, buena Ay, Diosito Aquí Aquí no vayan a saltar Del borde, eh Nada más Súbanse Ok Ahí no hay Porque hay un espacio No hay piso, no hay piso No hay piso Yo de aquí me caí, güey Me caí mil metros A la verga Ok Tres Buena Esto es nervioso Ahora sí hace nervioso No sé por qué, güey Cada quien en uno Ah, ok Es inflarlo Nada más Ah, ok En cuanto se empiece a alzar Tenemos que subirnos Baja ¿Y cómo? ¿En qué momento se empieza a alzar? Ah, empieza a sonar música Ahí Ahí está Vámonos Ay, Diosito Ay, Diosito Oye, pero no había alitas por aquí Ah, sí Hay unas Más arriba Ok El sin orillas 3100 metros Ay, güey Ay, Diosito santo Ahora sí dolería caer No, si aquí están nerviosos No mames, espérense Ah, sí, estamos Perro Sí Ay, Diosito Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Ah, saltamos derecho Ya, 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 ya Entendí, ok Ya Espera, espera, espera Ahí está Ahí está, ahí está Ya, ya Ok 3 Ay, no ¿Y aquí, bonita? Ay, no Aquí en la de en medio Aquí en la de en medio Con cuidado Nada más Sin shift No hay pedo Cualquier cosa Caemos en el agua Ah, ya, ya, ya Ok Ay, Dios Va Tres Ok, ahora sí Y aquí pegaditos Ajá, es la más fácil Derecha va 3 Ahí está Imagínese Esta parte la tuve que pasar Con un compa Que no da una en el cod No, mames No, hombre Tampoco jugó ataque Ni ataque No, con el Seeker Tú, David No, el Seeker Otro Eh, perdón El Seeker y el David Doblan igual Y al David El David Sí conoce al Seeker Y sabe que ese, güey No, mames Ah, ahí están las alitas, güey Vamos por ellas Y nos regresamos, güey Sí, sí, sí Un putazo ¿Dónde? O sea, saltamos Saltamos aquí Saltamos izquierda Saltamos derecha Y nos regresamos a izquierda Y ya nos subimos a esa madre Va, va, va Ok Va Vale, 3 Nos regresamos ¡Qué grande el team! Espérate, espérate, espérate A mí no me contó las alitas No sé por qué No, mames No, mames A ver, vamos otra vez Ya no llegamos, eh De aquí ya no llegamos No, ya no llegamos, güey Ah Qué pendejada Ni pedo, papi No, no las agarró No, no me las contó No me las agarró Podríamos caer Podríamos caer en el agua Ajá ¿Quieres? Vamos Nah, equis vuelta Vamos Bueno El profe se nos va a morir a la verga Sí, sí, sí La verdad Sí, sí, sí Sí llegas Yo creo que sí llegaba Que es más Llegamos de aquí arriba, güey Ajá, de aquí, de aquí No, verga, no Yolo, yolo, yolo Yolo a la verga Yolo, de aquí, de aquí Pérense, pérense Va, va, va Saltamos al que está aquí enfrente Sí, sí, sí Va, ok 3 Ándale Y ahora pérense A ver, alca Ok No, 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 no Otra vez, otra vez reboten Ahí, ahí, ahí Rebotamos, rebotamos Ahora sí Si uno rebota, todos rebotan No hay pedo No, pero el pedo es que Fuéramos al mismo lugar, güey Ahora Ahora, se me la dio Sí, sí, sí ¡Hola, verga! ¡No, bolita! ¡Una, una! ¡Una, se cayó! ¡Paren, paren, paren, paren! Aparece abajo, Tim Sí, el niño está abajo A ver, niño Yo la detengo y Aparece No, no jala, no jala Ahí está, ahí está Como que no perejo Ahí está, ahí está, ahí está Ya, ya, ya Venga, desde aquí se ve la casa del sumi-sumi, eh Esto, aquí, aquí no habíamos llegado, ¿verdad? No, no, no Esto ya para mí Nunca, no, no, no Ok, ok Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Bueno De aquí tenemos que agarrar un trampolín Hacia las dos maderas del frente ¿Ven esas dos maderitas? Ajá ¿Cuáles maderas? Ok, lo agarramos y caemos a esta madera No sé si es madera o piedra Es como que una piedra Ah, esas piedras, ok La primera, ¿no? La primera Pero está ancha, así Bien ancha Ok Ok Dale pues, tres La primera Está grande, está grande Sí, sí, se cae en esta Ay, yo pensé que, ¿saben qué? Pensé que era una plataforma más grande Sí, saltemos Yo también Tres Buena Ok Tres Tres Y tres Buena Hola, verga Igual, igual Mismos equipos Aquí, dos y dos Ajá, dos y dos Ok Verga Se me amaba Uy Tú dale, bonita Yo te jalo Yo te la jalo Tú no te preocupes Cerré a profe Jalefe, mejor Me habría apretado el culito, güey Sí, sí Se vuelve, profe Yo te agarro Mi 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 Vámonos Ya, ya, ya Ahí está ¿Y aquí qué? Hijo de su puta madre Aquí es por tiempo Le voy a dar una vez para que vean Ala Ah, pero no hay pedo Pero es sobre esta misma plataforma El problema es el final Sí, sí, sí No, pero es mucho tiempo Es mucho tiempo Ah, es mucho tiempo Ah, ok Es de corrido todo Sí Ok Hacen de cuenta que Después de que subamos La primera Vamos a tener que saltar Todas con shift Porque si no, no da tiempo Sí, 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 sí Ok Va Y seguidas Seguidas, seguidas Sí, sí, todas seguidas Todas seguidas Aquí tiene que decir el Alca 3 a cada rato Ok Presiones, chas, presiones Nada más Si ven que Que uno de nosotros Empieza a escalar Hay que aguantarlo Porque si no Rebotamos a la verga Sí, sí, sí Gracias a River, pues Están mesitos Ya me dicen, eh De una, profe De una, de una Échale Vámonos Go Ok Tres 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 ¡Eso! Acá es de este lado, es de este lado ¿No hay algunas alitas por acá, güey? No, aquí abajo no hay Aquí abajo no hay A la virga, güey Vean cómo se ve para abajo, güey No, 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 no te asomes, güey, no te asomes Y aquí A los palitos Ok, dale Tres Ok, saltemos Profe, profe, profe ¿Qué pedo, profe? ¿Qué pedo? No sé, güey Me está atrolando la conexión, güey No a esa altura para que le ande fallando ahorita, ¿eh? ¿Qué? Tres Ah, mira, hablando del Zikker acá Qué verga Profe Ahí está, ahí está Échate, profe, la espalda mejor, David Güey, te lo juro Te lo juro que estaba adelante y apareció Ok, ok, esperen Acá, acá Se puede saltar todo A ver, denle de una Podemos atenerla hasta acá arriba Podemos atenerla hasta el techo Ah, ok Hasta el techo Ok, ok Va Tres Ahí está Ahí está Ah, no se vayan a acercar mucho ahí porque esa madre se mueve cuando hay alguien cerca Tenemos que saltar a ella y decir tres Vamos de una Tres Se mueve, se mueve Sí, sí, sí ¿Cómo la veo? Ajá Ay, acaba de llegar un pinche ¿Saben qué se ve un nervioso, Zafiro? Pero no pendejos, eh Es que yo sí estoy pendejo Objeción No estoy brincando Ahí voy, ahí voy Ok, aquí estamos libres Estamos libres aquí No hay picos ¿No quieren, amigos? ¿Cómo no se les montó? No, profe No, vamos Una, vamos Una Para que se eche una idea ¿Ve esto? Es hasta allá arriba de esa plataforma largota Ahorita va a ver qué pasa allá arriba Le va a gustar No, pues no te dijo nada No te dijo nada el piso, mira Ya vio lo Ya en la plataforma le va a gustar Ya vio lo que hay ahí, sí Ah, bueno, pues después verá qué es Chica, tu madre Es que si les despoiló Ok Pero se cae Se cae esa plataforma Esa es la plataforma de ella, ¿no? Es la Ah, ya Este, Riata Se mamaron ¿A dónde vamos? Ay Espérate, espérate, espérate Espérate otra vez ¿Cuál es el miedo? Vamos, vamos, vamos ¿Cuál es el miedo, Tim? ¿Qué pasa? Espérate, Riata No, la verdad Sí, no, la verdad ¡Zafiro! Controla este Zafiro, chingada madre, güey Ya te lo sabes, sí Pero nosotros no Espera Pero yo no estoy sin nada ahí, güey Te estás mamando Güey, nada más salté Por eso, güey Pues por eso, espérate Vale, verga Ok Vamos hacia ahí Podemos saltar de esta plataforma a la otra Y luego directo al Sí, ya vi, güey A la madre grande Ok, tres Acá, güey Profe, siempre se nos olvida, güey Uy, qué bonito Qué bonito Sí, está chulis nice, eh Chulis nice Acá no hay alitas No hay alitas, güey Ah, la verga, vieron Ah, la bestia Parece el castillo de Chapultepec, güey Andale Sí, está bonito Ay, güey Y es por acá, ¿no? Los ambulantes Sí, 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 es por eso hablarte Falta nos vienen Lleve, lleve la burbuja De a diez, de a diez Dale Sacos de a peso Dale, tres Verga, ¿o no? Espérate, espérate Las cadenas no importan Los cadenas no importan Saphiro Sí Elidíate Ok, tres Qué buena ¿Y no hay alitas, Saphiro, por aquí? A ver, espérate, tío No investigué Ah, hay unas allá atrás ¿Dónde? ¿Dónde? Acá En esa Esa madre allá atrás Hasta allá atrás Esa chiquita Ajá Esa cúpula Ajá Ay Se quieren sus alitas Vamos, vamos Pues es que ya Ya faltan pocas, güey Sí, yo tengo Seis, siete No le sabes Al 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 ¿Te imaginas que el niño salte de más? No ha habido doble jump Dale, Divi, salta, 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 Divi Double jump, double jump No, 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 no Volten a ver A la verga, ahora sí está bien ojete para abajo, güey No, su puta madre ¿Dónde están? ¿Abajo? ¿Abajo? Según yo estaba andando que abajo, atrás Ah, no Nos quieren sabotear Ese güey Chequen la puesta de Zafiro en el canal del Alca Chequen la puesta de Zafiro en el canal del Alca Chequenla Sí, güey Nada, me Zafiro Pero, pero ya vieron que está bonito el lugar, ¿no? Sí, sí, sí Espérame, espérame, espérame Espérame, 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 espérame Ay, que está, no se agarra este Fíjole, profe No se agarra, güey Era para que se desestresara el profe, güey Póngase chapopote en las manos, profe Ajá, brea, güey No, no hay alitas Según yo decía, había unas alitas ahí, güey No, pues no hay nada Sí, sí Ah, entonces no sé, no sé dónde era, entonces ¿No es acá a la derecha, güey? ¿No es de allá? No sé, la neta, no las busqué Yo nada más tengo seis o siete Ah, pero mejoramos, güey, sí, la neta mejor Y aquí en el agua, ¿no? Piche No les da sentido de investigar Qué puta madre hay en el juego, güey ¿No? ¿No les pasa? Me da culo caerme mientras investigo, güey Me da culo que no tenga textura algo y me caiga, sí Tres Piches malos gamers, güey, se maman No, pues ni que fuera él en gamer Ahí sí, ahí sí No, lo que tiene Viene, papi Es el sentido aventurero Venga, pa' acá, profe Es que ese palito sí da culo, güey Hombre Y ahí no hay, o sea, caemos así de por cualquier pedo, güey No hay nada que nos detenga Si quieres, nos metemos a nadar, güey, a ver qué hay Y aquí hay que ir a ese chorro, supongo Ajá, ese chorrito Es como una catapulta Y pa'l otro lado, ¿qué hay, güey? Espérate, güey No sé, vamos a ver No, no, no O sea, pinche chorro, güey Oh, pues Digo, si puedo subir, vean A la verga A la verga Ok A la verga, pírate Ay, hijo de su puta madre Madre, güey Alineense, pues Tres Ya, ya Ok Tres Tres Uy, güey Ok Tres O sea, imagínate al que pasar ese palito tú ahí solito, güey ¿No te daría culo, güey? No Ah, pierdo A mí sí Tres Tres Ok Si quieres, podemos ir a checar si hay alitas por allá A la derecha No Vámonos Sí hay unas, ¿no? No sé ¿Sí hay? A ver ¿Dónde? No No, no No, no Es el reflejo del sol, disculpen Como el reflejo de tu belleza bonita Que cae en tus ojos Señor Jesús No, no hablen así, que el profe anda cachondo Anda cachondo y nervioso Y uno hacia enfrente, güey ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, no me metí, ¿cierto? Ay, corto Ah, mira Acá están Ver, güey Ya no me faltan unas alitas, güey Verga ¿Y esa madre? ¿Qué ayuda, güey? Faltan dos Ajá A mí me faltan dos Es para la verga O sea, que te dan algo Te da un glide Se supone que te da un glide Yo creo que te da la caída como en un lío, güey La caída lenta Ya Hay que poder escoger donde quieres, ¿no? Ok ¿La última? Alíneense Espérate Entonces, yo voy hasta acá Alíneense ustedes Y caminamos al mismo tiempo Ahí está Ahí está, profe Ahí ¿Ya? Dale Vámonos, bonitas Te faltó una Esa es la última No mames No, ahí está Ahí está Ah, no, él habla de las alitas Ok Ah A ver, tú, profe Métete ahí en la hilera A ver, abuelito Salta al... Ah, bueno Derecha, derecha Ahí está Ahí está Luego, ¿es en este de aquí? ¿En este de aquí? Ajá Pásale Pero, espera Pero, espérate Pero, espérate Pero, espérate, güey Se están romando A ver, profe Camina el profe Ahí, ahí todo derecho Todo derecho Órale, va No, pues caminamos todos, güey Todos, todos, todos Go, go, go Dale Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate El profe... No, ya valió verga No, espérate, espérate Si es que el profe Tiene que ir atrás, güey Si el profe Tiene que ir prendiendo Mira, dale, camina Ahí, eso, eso, eso Ahí El profe Tiene que ir prendiendo El David No sé qué verga Está haciendo, güey Venga, venga, venga Estoy caminando Pero, pusto, cabrón Tú camina atrás Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí quedó, ahí quedó ¿O no? Se están mamando Venga, ven David, ven Ven, ven, mi niño Ya quedó Ya quedó, güey Ya quedó A la puta, güey Normalmente En las otras sale algo Aquí no salió ni más No salió esto, verga Pero en la orilla no se ve, güey Bien regañado el David Aparte Mi niño, ven para acá, güey Sí fue profe Me consta Ok Venga Primero no hay la de tener Tres Ok Tres Tres Ah, qué bonito se ve este lugar A la verga Tres No mames Ya vi lo que se viene, güey No, no, no Espérate, espérate Ese es nada más el inicio No, yo voy a ir Bien hacia abajo Ese nada más Ese nada más es el inicio, güey Ok No mames Espérame, que tengo que ver Por dónde me voy a ir, güey Nada más Necesitamos un conductor designado Nada más les aviso eso de una vez, eh Alca Conductor designado Alca Alca, güey, profe Full IRLs, full IRLs No, 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 no Yo creo Esa madre Yo digo que ya es hora del profe, ¿no? No, no, no Yo no quiero Nada más les aviso Esa madre Si nos caemos Yo creo que es fácil caemos 500 metros, eh No mames Sí Hemos caído más, güey Yo ni sé manejar, güey Entonces Espérate, espérate Yo no, yo no tengo licencia Yo sí tengo la carta trampa, güey Yo no tengo licencia para manejar Verga, güey Este, ¿y aquí qué pedo? En izquierda, ¿no? ¿Le jugamos safe? Sí, güey, sí, 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 sí Ay, espérate, hijo Mi niño, mi niño, espérate Mi niño Ajá, que la maneje el profe Que la maneje el profe Para que se divierta No, no, güey, no No, güey, ¿de qué hablas? No es cierto, Twitch No, estoy responsable este ¿Cómo así, profe? No Vengo hablando solo Cuando me manejo Ah, ok Diferente, ¿no? Sí, sí, sí Y cuando lee subs, profe ¿Cómo le hacen? No, no leo subs, güey Hasta que paro, güey Hasta que paro No, no puedo, güey Cuando lee biblia Si da consejos, ¿no? ¿Qué pedo? Ajá Y si le dan cien mil bits, profe No los voy a leer No, no puedo No me entero, güey No me entero Las pruebas finales Andy, verga, güey Ok Tres Tres Y si se necesita manejar, Zafira ¿No lo puedes pasar sin manejar como el otro? No No, el piso se cae Venga, se mamaron El piso se cae en cuanto lo tocas Ok Digo, si quieres podemos intentarlo Nunca lo he intentado No sé, vamos Tres Go 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 ¿Nos esperamos? Sí, sí, sí Go Go ¿Ya se quedó mi niño? Digo, no, no pasa de que no Me lo enviaron por Amazon al niño, güey ¿Ves esas, ves esas como que escaleras así en, arriba? Sí, sí, sí Son esas Sí, si quieres podemos intentarlo y total caeríamos como que en la parte rosita Ay ¿En la parte rosita? Ajá O sea Ah, las escaleras de hasta allá, ya las vi, güey Pensé que eran las de aquí arriba Sí, hasta arriba, es casi el final Ok Ah, chido, güey, vamos Tres 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 Eh, ya empecé a escuchar celerecito Tres Tres Güey, tengo mi ventilador y si se está igual Tres Pendejo, güey Yo también tengo mi ventilador Ok, supongo Espérate, 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 espérate Espérate, espérate Espérate Supongo que te resbalas, ¿no? Sí, 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 te resbalas Ah, a la verga, ok Ah, a la verga Ok, vamos a Aquí esa madre Yo lo pasé todas las veces Eh, en cuanto esa madre viene para acá Los hacía saltar a mis compás Ok, sí, sí, sí Pero se puede saltar hacia la derecha No, güey A la madre está No, mejor de una, güey No, mejor de una, ¿no? Cuando venga Cuando esté aquí, ¿no? No, 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 no Vamos a, saltamos No se vieron Ahí sería Ahí corremos, brincamos Vamos a saltar aquí Vamos a saltar aquí, vamos a saltar aquí Sí, sí, aquí Ok Vamos a tener cuidado Aquí yo los hacía saltar justo cuando venía hacia nosotros Ajá O sea, ahí corremos Brincamos Ajá No, no corres No corras, no corras Si corres aquí te va a cargar la verga Ah, ok Entonces es caminar Aquí caminaba Ajá, en cuanto venía de regreso Empezábamos a caminar y saltábamos Ajá, o sea, aquí caminamos Yo creo que brincamos Y después de que brincas, corres o sigues caminando No, 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 seguimos caminando De hecho Para la derecha o para la cabeza Nos va a alcanzar esa mierda, güey No, no, no Porque cuando saltas así con esta madre Te da un, como que un bus de velocidad Ajá Y es que, y el chiste es alcanzarlo, güey O sea, cuando el rayo viene tenemos que alcanzarlo No, no que llegue hasta acá, güey Ok, vamos tantito para adelante Ok En la que sigue que regresa, güey, ok Tres Bueno, bueno, buena Hola, verga No, no, salte, no salte No salte El doble yom El doble yom, güey No salte, güey Ay, me cagué Ok No vayan a presionar shift No, no, no Ala, verga, espérate, espérate Mi doble yom, güey Maldita Ok Este, acérquense más, vergas Pues qué pedo No, no Ok, tres Este, mames, el doble yom Ok Igual, va ¿Aquí no es shift, güey? Sí, sí, sí ¿Aquí es shift? No, sin Ok, ok No, no, sin Sin, sin No, no, sin Sin, sin Ok Va Tres Muy bien Ok Espérame, espérame, espérame Déjame cómodo, papi Comoda en el culito Ok Ahí la Tres Verga, no llegué Ay, sí, ahí está Se llegó No hay quedo, no hay quedo Tranquilo, profe No me espate Mientras llega a la orilla, profe Sí, sí, sí Con, aquí es con shift A huevo, ¿no? Yo creo que aquí sí O sin O sin, ¿no? Sí, aquí sí, güey Aquí es con shift Si quieren usarlo Si quieren usarlo Vamos con cuidado Ok, vamos pal puro brinco Le soltamos cayendo, güey Ajá Tres Verga No llegué Tranqui, tranqui, tranqui No, otro Agárrate, agárrate, agárrate Agárrate, agárrate Mi niños Deja de subir No se muevan No, no, no No, no, no No nos estamos moviendo, güey Tranquilos, tranquilos No, no, no Es que está cabrón Está cabrón Está intentando, pero Está difícil, güey Ahí está, ahí está, ahí está No, no, no Como locos Tranquilos, tranquilos Tranquilos Por acá, por acá, por acá Ok, aquí sí con shift No, no Está bien difícil ahí, Alka Jalarlos ¿Aquí? Ah, ya, ya No, me refería a jalarlos Ok Tres Esto es nada más Subir y ya ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Aquí arriba? Aquí, al pito, aquí arriba A la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda Tres Ahora Su puta madre La estoy superando Ah, ahorita van a ver Ok Ah, apresen A la izquierda, a la izquierda Ok Go, 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 go Nos podemos pegar aquí a la esquinita Aquí la esquinita Y dejamos que le desigua Go, 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 go Tranqui, tranqui Vamos por acá Vamos, vamos Eso Terrellito, ¿no? Sí Ok Bueno Tres 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 Aquí supongo que está Ah, no Tres No, no, no Está la tierrita Hay que subirse La madera Con cuidado, eh Con cuidado Espérame, papi Que estoy nervioso Ok Tres Esto es igual de que se mueve Es igual Sí, es igual Ahí Tres, tres, tres Go Ahí está Vamos para otro lado Ok, la levantamos acá Venga A ver Aquí no vayan a saltar de una hasta la otra Sí, no, no, no Aquí estamos bien Bueno Aquí les aviso El piso El piso se cae Si no lo hacemos a la primera Nos caemos en la verga ¿De atrás para adelante o para dónde se cae? ¿Hasta dónde nos caemos, güey? ¿Hasta abajo? No, aquí Los jardines Jardín, jardín No mames Ah, pero Pero, por ejemplo ¿Esos? ¿En esos no pasas? ¿O cómo son esos? Las caritas Las caritas es Te va a dar un patrón Y ese patrón lo tienes que seguir Ajá Vergas giratoria La giratoria Está fácil, confío Confío en el team Ok Podemos saltar luego, luego Después de la madre giratoria Ok, va Pero No se va a ir a detener No se va a ir a detener Porque el piso se cae Hay que ver bien Hijo de su puta madre Hay que ver bien ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Podemos saltar en esta, Tim Podemos saltar en esta No, no, no Espérate Espérate, loco No, no, no Un respiro, un respiro Un respiro, un respiro En esta, güey, en esta Vamos, go, go, go Triste, normal, feliz Go, go, go ¡Profe! ¡Profe! ¡No, no, no! Espérate, güey Es que estuvo fuerte No se aculo Espérate, güey Sí ¡Profe! Mira, en esta En esta En esta, ok, ok Sí, nada más Cuidado con esa mierda Cuidado con la mierda Cuidado con la mierda Sí, sí Se abre mucho Ahí, ahí Triste, feliz, feliz 3, 3, 3, 3 ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Ok Triste, feliz, feliz ¡Feliz! 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 ¡Venga! Luego, triste, normal, feliz Triste Triste, normal 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 Feliz ¡Feliz! ¡Verga! ¡Ay, Diosito! Sin miedo a la exito, papi ¡Ah, no, no, no! Brinque, brinque, brinque Ok Ah, la verga Sin miedo, sin miedo Aquí hay uno Hay una madre Antes del final a la derecha Tenemos que subirnos a esa Ok, ok, ok Policía, policía, policía Ahí está bien Ok, buena Triste, feliz, feliz Triste, feliz, feliz ¡A la derecha! ¡Tiste, feliz, feliz! ¡No, se mamaron! Estaba ahí a la derecha ¿Qué pedo con ustedes? No llegamos, güey Veníamos muy atrás Veníamos muy atrás ¿Cómo que no llegábamos? No llegábamos, güey Veníamos muy atrás Pero si se cayó, güey Pero si se cayó en ustedes No había pedo Ya estábamos el alquillo arriba Pero no, perga, güey Puta madre, güey GG Yo llegábamos a pasar el feliz, feliz, feliz ¿Llegábamos? No mames Sí, claro que llegábamos Sí, sin pedos llegábamos Fácil, güey Vamos A la verga ¿Y para dónde, verga, van? No es para allá, güey Si ni me hagan cinco besitos ¿No tienes que subir por ahí? No ¿Para regresar? Ah, ¿por acá a la derecha? ¿No? Ah, ¿cuál regresar, güey? No, se tiene que volver a hacer todo No, ya sé Por eso, pero... Ah, quizás Salita, ¿no? ¿Ya ves, mi niño? Te dije, güey El bromeo me jaló para atrás Yo ya te lo hice Al final en la derecha hay una madre, güey Nah, pues llegando mal Al final en la derecha hay una madre Si dice, hay una plataforma para brincar Acá, güey A ver, espérate Pero pues ahí se ve, güey Se mamaron No estaba viendo para el frente, ¿o qué? Yo estaba viendo para el frente, ¿o qué? Yo estaba viendo para el frente, güey Yo tenía visión de la derecha, güey Es que esa madre me jaló en la última, güey Y me quedé atrás, güey Antes de que siquiera saltáramos la madre Que da giros, güey Te dije, güey A la madre, a la derecha hay una plataforma, güey Yo todavía tengo el visión para el frente Ah, eso ya no es mi culpa, güey Tres Tres Y les he dicho que tienes que pasar el hielo otra vez Tres Sí, güey Ah, está fácil, está fácil Ya lo dominaron, güey Así es Verga Easy De hecho, esa Confía, confía en el equipo, Alza Confía en el equipo, güey Sí, sí, sí Ya la pasamos, ya la pasamos Tenles fe, güey Los tengo fe ¿Cuánto caí? Como 200 metros, nada Nada No, menos ¿Esa? Caímos 100 metros Como 300 Sí, está en corto, güey Espérame, espérame Ahí va Ay Realmente la caída La caída estuvo chilo Ese no es tanto pedo El pedo es cuando nos caigamos Si es que nos caemos No, no lo digas No lo digas, no lo digas, güey No lo digas Por favor De las escaleras de más arriba Porque esas sí no caen directamente en el jardín Algunas no Te dije que no lo dijeras, güey Pero va, pues no tenga miedo Todo va a estar bien Qué relajante, ¿no? Sí, sí, sí La musiquita El color rosa relaja también El olor a culo Tres Ahí está Tres Tres Ok, ahorita que pase Go, 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 go Estaría de verga que el pueblo se pusiera a la madre No, 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 no No mames, se mamaron, güey Tranquilos, tranquilos Es que hace la fiesta que van a pasar, güey Yo llego por Amazon Que pone el ritmo Que pone el ritmo cardíaco, güey Go, 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 go Ah, pues ahí lo tengo Pero no lo gusta Dale Tres 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 Ok, ya saben Saltamos y ahí nos quedamos Tranqui Tranqui Sí Ok, acérquense más En la que sigue que viene Go, 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 go Go, 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 go Tranqui, tranqui Oh, la virga ¿Por qué nos daba, güey? En el culo Cálculo No, era la cadena, profe No se preocupe Acérquense Tres Ok Espérame, déjame acerco Déjame acerco ¿Era con o sin? Sí Sin Sin Aquí sin Va, va, voy Espérame Tres Va Ay, ay, ay Emprense, emprense Tranquilo, mi niño Buena Ahí traigo patines Ok Tres Yo también Aquí es No Ay, mi David Me caí, lo me caí yo Me resbalé Me resbalé Me resbalé Sorry, Dave Sorry, Dave Me resbalé Tranquilo, mi niño ¿Cómo me quito las cadenas? ¿Es para acá? Sí, es para acá Ahorcar a estos hijos de la verga con ellas Oye Vamos Vale Tres 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 Ok, ya les entró el nervio, mis amores Leve ¿Quieren descansar? Sí, son nerviosos las cositas No, no, no Yo digo que sí, sí se ocupa, eh Estamos bien Estamos bien El silencio del profe lo dice todo, eh Cuando lleguemos a... Cuando pasemos la de las puertas, wey Ok Ahí sí, un descansito Paciencia Tengo confianza en el equipo Yo sé Yo sé que les gustó mucho esta parte, wey El jardín está bonito, wey La verdad No se los voy a negar Está padre Ok, una más Tres 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 De una, de una, de una Pérez, perece, perece Van jalando, levi Pérez, perece, perece, perece Sí, no, sí, lo van jalando también, perece Tres Pueden, team Por acá se puede, no, más rápido, wey Sí Es para que peleen contra su vértigo por saltar en los palitos No vea para abajo, profe No, no, no ve Ando, bien ¿De chillin? Eh, aquí ya no Cuando vamos despacio, pues no hay tanto pedo Que vayamos más rápido, dice Venga, tres ¿Lo aceleramos, lo aceleramos? Tres Tres Ok, ahorita que pase, empezamos Go Nos frenamos Ahorita que pase Go Ay, me caí, team Ahí está Ok Tres No podemos usar el láser para cortar la cadena, wey Sí, la neta Tres 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 Go Ok, saltamos y nos quedamos ahí, wey Tres Ok Aguanten Hacia que pegue En la que sigue, wey Ok Ok Go, 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 go Ok Quimero Tres Ay, preso No le piques a nada cuando caigas, David, a menos que Sí Acércate, David, acércate un poquito Ahí Tres Ese pinche David, wey Vale, vale Está bien, está bien, está bien, está bien No, todavía, está bien Tres Ok, esto sí es con shift Es con shift Acérquense ¿Están listos? Sí Vale Tres Verga Ahí está Buena Igual con shift Tres Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Ahí está Verga Ok, nos subieron a la verga, muy bien Vamos aquí luego, luego Bien corto Bueno, ya pasó lo más difícil, Tim Pues más o menos Digo, la otra madre está fácil, wey Nomás es de ver ese filo que dice Zafiro Tres Pues sí, casi lo pasábamos Nada faltó eso Tres ¿Cuál será el de este? Tres Tres Ok Va para otro lado, venga Vamos Ok Aquí podemos saltar luego, luego que pase esta madre, pero... Si, de una no Si quieren Si quieren Oh no, no, ¿sabes qué? Espera, 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 espera A ver Ok Porque no estoy... Esta es la secuencia como que difícil Del lado izquierdo, ¿no? Que empieza al lado más lejano Sí El pequeño grato de ocho meses, hermano Mira, ven ahí el puentecito ese que se ve, wey Ahí es donde tienen que saltar Sí, ya Sí, 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 sí ¿Sí? Sí Aquí, ahora sí, después de la segunda madre giratoria, wey Y nos vamos por el lado derecho en los costes esos que giran Ok, ok, va Ok, ok, va Vengase, profe, pégase Ok Triste, feliz, feliz Triste, feliz, feliz Triste, feliz, feliz Confirmo No, GG Puta madre Aquí, ahora... Uy Chinga, si me agarro al hielo, wey Ah, sí, wey Había ido a doble salto ahí, wey Sí Sí, a doble salto Doble jump Es que no era la larga, wey Creo que sí, hay uno... Ay, wey Hay una que se repite la secuencia de las caras, wey Tres De hecho, donde nos quedamos ahorita era como que la fácil, eh Ajá, tres Una que estaba más fácil, otra más complicada Por ejemplo, esa que saltamos estaba complicada Tres Está bonito el jardín, wey Tres Es el nuevo... Es el nuevo almacén, wey Nuevo almacén No, es que sí está difícil, eh Esa es la corredera Está complicado, ¿no? El siguiente vicio Pónganlo más metros, wey Pónganlo unos pinches 400 metros o algo así, wey Como veo esta mamada, wey Va, va pa' largo Yo pensé que iba a sacar menos de cuatro horas, hermano Venga, chavales, estamos ganando, no nada Ah, ¿qué? 400 nada más Sí, wey Solo no hay que caernos, profe Y ya, no me dejas atrás Tres Efectivamente Mira, así de fácil Así de fácil Vamos, bonitas Ustedes pueden Yo confío Ando viendo dónde están las otras salas, wey Ya me dio curiosidad, wey Dicen que estas son las últimas que nos pasé Mmm, tres Ah, nos pasamos una Sí, wey Tres Tres A mí me faltan dos A mí igual, wey Tres Pues ya después de pasar de una vez Ya no hay tanto pena en pasarlo de nuevo Cada vez lo haces más rápido Podríamos buscar esas que nos faltan Sí, verga Espera, me caí Espera, espera, me caí Sí, eso sí Yo sí jalo buscarlas El niño ya no habla Ya me preocupó David, ¿estás bien? Aquí estoy, wey O está contando la vez que le iba a matar Alguien que le vendió No, no, no Un disco pirata Un muñeco chino Un muñeco chino Y por las experiencias buenas En los puntos medios, Dendy Tres 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 Cosa, puta madre Go A mí me preocupa vender algo en En Facebook Marketplace Aquí en mi rancho, wey Siempre que publico algo Me manda mensaje Él, verga, larga O cosas así, wey No es bien random, wey Tres Son seguidores, wey Tres Mismo, wey, con distintos nicks Tres 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 No, al chile Cuando ve un hombre así Si tengo que vender algo Digo, no mames Me va a asaltar Ok Nos quedamos ahí, gente No, yo creo que asaltar Lo menos que te van a hacer, wey En la que sigue, wey Que venga Ok Go, 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 go Nadie se cayó Ay, güey Ay, güey Verga nadie Nadie, ahí está Venga Venga Venga, venga Venga, venga Llego Ahí está Tres Tres Esa es la de ship, sí 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 Tres Ay, no mames Estoy agarrando Sí, sí, ahí está Ahí está Que no te muevas, no te muevas No, mames No puedo, no puedo, no puedo, wey No, mames Me resbalo, me resbalo No, mames Descansen, muchachos Siendo que se están tildiando Relax Descanso Una respiración, mi niño Sí, yo también voy por agua, wey Respiren Vengo, gente Un poco de tomar Ay, güey Bueno La tiltia es Es real, wey No, todos Nos estamos equivocando Menos Dios Todos los demás Menos Dios No, no, no Hay equivocaciones, mi amor Hay equivocaciones Se acepta, wey Hoy hay vicio, no Bueno, sí hay vicio Pero de este vicio, mira Hijo de su madre Ay, perro Ya no más Hijo de su madre, wey Que se sigan cayendo Mira así, mira Mira cómo me va a valer Verga Ya se acuerdan Por lo siento Mira, mira, mira Mira cómo me va a valer Verga Mira cómo me va a valer Oh, su pinche madre Mira Ay, qué rico vaso, wey Vamos una pulida Fíjate que he estado Cinco horas, wey Leyendo chistes sobre mi pelona Wey, qué impresionante Ja, 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 ja La verga, wey Ya como hago unos pistaches Un jueves dorando Ay, perro O sea, te vas a estar Aplicándolas a la dulce Hola, pinche tip, culón ¿Cómo andamos? ¿Qué pedo? Bien Ya ready ¿Listo qué? Ya, wey Claro, mi Shady Ay, ya con eso Verga, ándale, wey Es que eso es Lo que quita el estrés Sí Es hambrita también Ah, ya son la Verga, es la medianoche Sí, wey Pero no nos falta nada, wey Para acabar esta mierda O sea, estamos a 400 metros Del cagadero este, wey Sí, wey Listo Ya nomás falta el niño Drogadicto, ¿no? Ay, wey Venga, se puede dejarle Entre los tres Ahí está, ahí está Ahí no lo llevamos al verga Sí, sí Hola ¿Qué pasó? Estamos jalando, perro Vámonos Pues fui por algo de tomar Mira ¿Qué pasó? Nada, nada, nada Vale ¿Están listos, Tim? Espérate, wey Ah, la veo Ok, creo que sí, wey Sí, sí están listos Ok, tres Bien listo Ay, wey Otro descansito, wey De chill El doble Van dos saltos Y los dos van de la verga Ok Tres Tres Venimos defectuosos del descanso Ya sé, cabrón Tres Tres Venga, tito Tienes que terminarlo antes de las cuatro horas Híjole Está como que muy cerrada la ventana de tiempo Como que, híjole, Zafiro Se debe poder, wey No, de que se puede Se puede Ay, Dios Paguen estos mergas Que antes tienen pedos con el vicio bien duro Y sí ¿Ves, Zafiro? No Oye, pendejo Es otro tipo de vicio Nada más veo como Como los adictos dicen cosas que Señor Jesús Ahora ¿Se acabó? ¿Cómo? Al vicio de los puntos de canal, wey Oigan, y en otro tema Un cambio de tema acá más abrupto ¿Vieron el video de Luna Bella? Sí Nada más unos segundos No, yo no sé nada ¿De qué es o qué? Tres Se fue a grabar al metro cogiendo Tres Ajá Pero lo Lo interesante es el final, Alca Tres ¿Cómo que el final? Yo no vi el final, wey A ver, ¿cuál es el final, wey? ¿Cuál es el final? Ah, su puta madre Sí, sí, sí No Verga, qué mal pedo, wey Dime que la agarraron y se la llevaron No, 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 no Pero No mames ¿Cómo puede lograr eso, wey? Porque, bueno, estaba con dos vatos, ¿no? Uno se estaba enmajando Y el otro se estaba enterrando Sí, después de eso se tira así en el piso Y traca No mames Verga, pues la neta Eso es un talento, wey Al chile Sí, me parece manguera Cuando le pones el dedo así Verga, wey Qué pinche facilidad Verga, pero qué incómodo Para la gente que iba en el vagón así normal, wey, ¿no? Pues obviamente, wey Mira, wey Pues es el DF ¿Quién sabe? Esa gente ha visto muchas cosas raras En esos putos metros También O sea, pues ya No se ven muy asustados La neta Tres O sea, quiere mantenerse vigente Con esos putos dedos No, así soy su famosa, ¿no? La morra Ey Tres Ok Que nos pase El peor pues que hay morritos y la verga Y wey, qué pedo Que nos pase Tres Pero así, no, esa manía tiene presión a chorro, eh Tres Sí, para que corras, pero no así Pues no que hay un vagón donde se dan bien duro Tres El último vagón del metro No, pero es según una leyenda urbana, wey, wey No No sé Bueno, no sé Igual es Tres Dicen que sí es verdad eso Pero es ¿En qué vagón es, David, para que me lleves? El último El último El último En la noche Tarde noche Ah, no, no, no No vayan a hacer cosas En esa que regresa Go, go, go Tres Ok, voy Me acomodo Ahí Tres Tres No, 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 no No, no, no Verga, pinche Pasa nada, pasa nada Che, David Tres 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 Sí, wey Míralos, míralos Jajaja Llegamos, llegamos Ok Tres Pero yo sí llegué siempre, wey Espérame, espérame Yo también Seguro, 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 seguro Seguro, 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 seguro No es leyendo, seguro, seguro Ay, profe, espérase Véngase pa'ca, profe Véngase pa'ca, profe Sí, wey, ya Sí, pues según ese pedo que puro, puro gay, wey Pero, pues De eso a que vayan y hagan esa mamma No, ma, ese está cabrón, wey Sí, te digo que sí mojaran a una señora Pobre mames, pobre señora, wey Quedó otra mamma para toda su vida, wey O a lo mejor le fue a pedir consejos de cómo lograrlo Ay, cómo hacer eso Tres Tres Pro tips, ¿no? Sí, los memes que hicieron, wey Los memes Tres Tres ¿Pero a poco no la van a chingar, wey? Le deberían Deberían, wey No me lo haría Tres Ey, esa mamada Tres Mira, el David nomás empezó a pensar en squirts Y ya le salta bien Ya, 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 ya Está más relajado De haber sabido que esa era la clave, wey Se hubiera cerrado media puta hora No Se están mamándoles, mía Suban al video Ahí está, ahí está, ahí está Ya tranquilo, tranquilo, tranquilo Yo no sé, brome Claro, claro Ah, es larga Ah A ver En esta, en esta, en este En este, en este Sí, 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 es la buena Ok Triste, feliz, feliz Go, go, go Espérate Go, 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 tres, tres Ok, triste, feliz, feliz, feliz Ok, triste, feliz, feliz Triste, feliz, feliz Es la misma Ok, por la derecha, wey, acuérdate, wey Pasamos bien Tranqui Tranqui Ay, mierda Ok Vamos Hay que esperar, delta, espera una delta tantito Ok, ahí está Ya, 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 ya Ahora sí, a la derecha Ahí está Bien, todo Buena ¡No! ¡Eso, tío! ¡No, la verga! El Squirt era increíblemente. Yo ya que fue el break. Increíblemente. Pensando en una bella mojando a una señora en el metro. Así como lo oye. Está muy específica la fantasía de David, güey. Sí, güey. Está dura. Está pesado, mi niña. Muy específica. Ok, niña que... ¿Aquí no se cae nada? No, no se cae ni nada. Ay, son bloquecitos. Ay, Diosito. No, esto está fácil. Esto está fácil, David. Nada más agarrarte del borde y ya. Hay que saltar con shift aquí, ¿no? Sí. Ok. Tres. Aquí saltamos del otro. A la verga, güey. Aquí, no. Acá, acá, acá. Sí, sí, sí. Tres. Vengan para acá, vengan para acá. Aquí saltamos de aquí al... Al... Al frente. ¿A neto? Sí se puede. Ah, hasta ese. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede, sí se puede. ¿Seguro? ¿Vale? Sí. Así lo pasé. Pero no te enojes, güey, está bien. Ok. Pues para agarrar, güey, lo perro. Ah, ok. Ok. Tres. No llegué, güey. No mames. No se mueva, no se mueva, no se mueva, no se mueva. Bueno, bueno, bueno. Ese vuelito fue clave, ¿eh? No mames. Alter, no, papi. David, no levantes, papi. ¿Para qué te haces para atrás? ¿Para qué te haces para atrás? Dice, ¿eh? Pues para esto. Precisamente. Oigan, team, no subo. No subo. No subo. No puedo. Está loquito, está loquito ese, güey. Ok. ¿Para el frente? Voy, ¿para el frente? Tres. Solo hay dos saltitos así, si no me acuerdo mal. Tres. ¿Cómo dos saltitos? Ajá, así como esos de que se puede saltar el ventilador. Ok. Tres. Hay, hay un solo venti que no se puede saltar. Este no se puede, este no puedes llegar al frente, ¿no? Sí, sí llegas. ¿Ah, sí? Ah, mames, sí llegamos, ¿seguro, Zafir? Bueno, pues si quieren hacerlo más seguido, no, seguro. No, va para frente, porque tú dices si es su madre, si traslacemos igual. Pues es que yo lo puse así, yo lo puse así de saltar. Dale, venga, venga. Ok. Tres. Uy, sí llegué, sí llegué, sí llegué, sí llegué, sí llegué. Ahí está, gracias. Ahí está, está buena. Lo curioso es que el Zafir no llega, güey. Sí, no llegó. Es el que nos anda por adelantar el pinche ojete. Es lo cagado, es lo cagado, güey. No sé por qué no llega. En mi partida con el Seeker y así, igual nada más el Seeker llegaba. ¿Qué faltaba decir eso, güey? Sí. Ok, aquí de uno en uno, ¿no? Sí. Ok. Ok. Y esto, ¿qué? Qué alivio. Ah, carga. Yo nada más les paso las Strat, no les aseguro que ya las pueda ejecutar al 100%. Recuerden que lo tenía que simplificar para mis compitas. Espera, espera, espera. Ok, ya. El pinche David se pone a volar, qué pedo, güey. Una chinga. No. Así cayó, ¿no? Sí, güey, te lo juro. Luego te veo volando. ¿No te caíste, David? Ahí. No. Ah, yo te vi que te ves, te veo. Bueno, que estás a la orilla, pues. Ok. A la verga. No, no, espérense, espérense. Vamos muy a lo loco, ¿eh? Estamos muy a lo loco. Estamos en frente, ¿no? A la verga. Oh, damos toda la vuelta si quieres. Oh, damos toda la vuelta. ¿Cómo no? Total, para la coordinación nos vamos dedicando. Ay, Diosito. Espérame, 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 espérame. Espérame, espérame, espérame. Profe, córrele, córrele, profe, vénese. Uf, ¿aquí se caen? ¿No se caen? Sí, pero espera, 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 espera. No mames, a la verga. Tiro, no mames. Por eso te dije, espera. A la verga. Saltamos todavía mucho espacio. Ok, saltamos. Son tres rocas, caen tres rocas. Ok, ok, ok. Tres. Espérame, espérame, espérame. Ahí está. Vierga. Su puta madre. Espérame, espérame, espérame. Profe, se me estresa muy fácil. Tres. Es que me sacó un pedito, la neta. Tres. No me lo esperaba. ¿Otra, no? Ya, ya, ya. Ya, 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 otra. Bueno, estos relojes... Ahorita los van a ver. Ah, ya vi. Uno gira y el otro no. Ajá. Ya. Ok. Entonces, en cuanto gira el de enfrente de nosotros, saltamos a él. Gira el de enfrente, saltamos a él. Sí. Tres. A ver, espérame otra vez, papi. Tres. A ver, cómo... No, espérame, espérame. Mire, profe. Gira, saltamos. Gira, saltas. Gira el de enfrente, saltamos. Gira el de enfrente, saltas. Así te vas. ¿Sí, profe? Brincas. Bueno, si no, yo te lo timeo. Ok. A ver. Gira saltamos. Saltamos a la otra, ¿no? De una. Saltamos aquí. Saltamos allá. Así sería. Saltamos allá. Así. Ustedes dicen. Igual ustedes dicen. Ok. Tres. 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 Ya, go, go, go. Buena. Buena. Ay, ay, ay. Cuatro. Tres. Se siente. Huele. Tres. Se respira. Verga, acérquense, amigos. Ay, la verga. Tres. ¿Quieren que les pongan los nervios o no les digo? Ok. Y pasamos esto, terminamos el juego. Ah, lo que decías. Lo que decías. Si pasamos esto, terminamos el juego. Si no lo pasamos, nos regresa hasta el jardín. ¿Quién quiere esa responsabilidad, güey? Verga. Pues el Zafiro ya lo hizo. No, no, no. Yo no voy a tener esa responsabilidad. Es tu momento, Zafiro. Es tu momento, güey. Es manejar o no. No, 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 no. Tú manejaste el tractor, manejaste el carrito de inicio. Tienes que manejar este, güey. Y ya lo has terminado. Y tú de lo que... Ajá. Nosotros no lo hemos terminado. No, ya digo que lo maneje el Alca. Se va cayendo de escalera. Sí. A ver, perde. A ver, a ver. Venga, 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 venga. Intenta correr en la escalera a ver qué pasa. Pónganse todos, pónganse todos. No vayan a avanzar, güey. No vayan a avanzar, güey. No, no, no. Ah, no, mira. Se cae, güey. Sí, sí. Y ya no pasamos nosotros. No, se cae luego, luego, güey. Sí, no, no, no. O sea, pero... Yo digo que la bonita tiene que manejar. Verga, Tim. La gente quiere al Delta, güey. Yo confío en la bonita. ¿A mí? ¿Qué quiere al Delta, güey? Sí. No, yo no, no. Ni de pedo, güey. Ni de pedo, güey. Ni de pedo. Ahorita los nervios los tengo de punta, papi. Todo. Digo todo. Vamos a acabar en el infierno de un vergaso con todo y caballo, güey. Sí, no, no, no. Ahorita no, no, no. El profe de una normal. Y aquí se avanza, ¿qué? W normal. Ajá. Sí, lo mismo. W izquierda. Ajá, pero si chocas una sola vez, no vamos. Ya. Sí. O sea, cuando avanzas, tienes que ir haciéndole como para la derecha para que vaya haciendo esto el coche. Sí, sí, sí. ¿A poco sí, mi niño? Igual puedes darle tú, güey. No, no, no. Yo creo que mi niño, pues ya que anda muy salsas. No, no, no. Tengo miedo, no. Igual puedes darle un save, güey. Puedes guardarlo aquí. Y cualquier cosa hacemos al TF4. Chinga de su madre, si quieres, ¿verdad? No, porque truena nuestro récord. No, con el save, no. ¿O sí? No lo sé. Dale, Alca, hambre, ya, vámonos. Venga, Alca. Dale, Capón, dale, Capón. Tú puedes, yo conmigo. Verga. Ay, papi. Silence, silence, silence. Verga. No, le gusta el ruido. Vamos a juntar, tú puedes juntar. Vamos, 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 vamos. Cállate, cállate, cállate. Eso, eso, cabrón, eso. Cállate. Sí, exacto. Ah, su perra, madre, güey. Ay, la bonita. Señor Jesús. No te estés mamando, güey. Grande la bonita. A la verga con esa. Se me subieron los huevos bien duro, güey. No te voy a negar. Hasta sentí que estaban conectados otra vez, güey. Ala, chaval. Venga, vamos, güey, antes de las cuatro horas. Go, 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 go. No falta mucho. No falta un vergo, ¿no? No, 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 no. Hay que no chila, hay que no chila, hay que no chila. No, no, ya no falta nada, ya no falta nada, güey. Venga, profe, venga, profe. Ay, güey. No me digas, es que por qué se nos va a hacer, güey. Darle vueltos, güey. Hay que girar la mano. Tiene que prenderse de color dorado. Dale, dale, dale. Tiene que prenderse de color dorado. Es la chiquita, la chiquita arriba y la grande abajo. Ajá. A las doce, a las doce, ponle a las doce, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí está. ¿Y ahora? A las biblias, a las biblias. A las biblias. Se mamaron. No, alca, alca, esquiva uno. Ok. Tres, tres. Vamos, 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 gente. Antes de las cuatro horas. Tres, tres. Go, gente. Tres, tres. Tres, tres, tres. ¡Corran! 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 ¡Qué güey! No termina, tienes que llegar al final, güey. No, ¿cómo? ¿No? Sí, güey, esta es una cinemática. Tienes que llegar al final para que te cuente el tiempo, güey. ¡Vete a la vera! No lo quiero escuchar. ¡Ah, somos libres! ¡Ah, güey! Nos decimos de doble jump. Ya. Y del estrés con cuatro. ¡Venga! ¿Esa es la puerta? ¿Esa es la puerta? Es como que... Para abajo, perfecto. Venga. Digo, no, si ahí se detiene, digo, si ahí se detiene. ¿Y qué pasa si uno se tira, güey, estando acá? ¿Regresando a todos? ¿Quién sabe, güey? Hay que probar, güey. ¿Y ahora? A ver, tírate, David. ¡Chinga, madre! ¡Uy! ¡No, mames! ¡Se encuentran a domitir! ¡Ok! Y, gente, 359. Ahí está, güey. ¡Ves a ser feliz! ¡La acabamos! ¡No, mames! ¡Les dije, pero no me creyeron! ¡Sí, sin checkpoint! ¡Sí, sin checkpoint! ¡No, me creyeron, güey! ¡Sin checkpoint, güey! ¡Les dije, siento que esta es la buena! A mí me tomó 6 horas con checkpoints con el tío y la... ¡Cray! O 5 horas o algo así. ¡Suspera! ¡Oye, acaba de llegar! ¡Toma un día de bien! La primera vez que lo intentamos llevamos 8 horas, güey, no íbamos ni en la mitad. El anterior fueron, ¿qué? 5 y nos caímos ahí en la... En los rayitos láser. ¡No mames! Es que esta vez no caímos mucho, fue muy poquito. No, no, no caímos nada. No. Esa pinche carreta, güey. ¡Oh, my God! Esa carreta te pone una presión bien cabrona, güey. Sí, güey. Es que ahí es donde se cierra apenas y pasa esa mamada. ¿Y si caes en la carreta, a dónde te tira, güey? ¿Al jardín? ¿Al jardín? Ok. Hasta el jardín, o si caes en un lado muy culero, hasta abajo. A la verga, ¿o qué? Sí. Sí, sí. Yo, en el de lava, ahí me caí. Justo en la carreta. Por eso no le quería agarrar. O sea, en el de lava no hay manera. Si caes, ya allí te mueres. Te caes, te mueres a la verga, sí. Verga. Ahí sí me daba culo, porque yo sí me caí la primera vez. Y no quería que me cayera todo el hate a mí. No, 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 no. A la bonita se lo perdonamos. No le sabes. Papi, nada de caerse. A ver, ¿cuál es el tiempo oficial, güey, de cuatro jugadores? Chain together, boss. Ay, ay, hacker. Ah, madre. ¿Neta? Sí, sí, sí. ¿Y dónde se ve? Ah, leaderboards. Leaderboards. Ah, no. Tres segundos, güey. Creo que es el tiempo, güey. Tres minutos, veintiún segundos. Ajá, tres minutos, veintiún segundos. Supongo que en todos, ¿no? No será un super exploit, así que te mande para arriba como en el only O. Y estamos en el 3249. Pero bueno, hackers, güey. No, man. Cinco minutos, güey. Ah, su mamada. Ah, pero igual le hicimos bien. Tres players, tres minutos. Dos players, tres minutos. De uno, un minuto. Otra vez, nos le echamos en tres horas o menos, güey. De una. No, man.